de ocho rooms, seis rooms, que lo lideran Marta Almagro y Benjamín Esteras. Está María Marina como ejecutora de Revenue, hasta que tuvo un pequeño María Marina, un bebé, y José Ángel como ayudante de marketing, y no sé si alguien más, yo creo que no. Y entonces, contadme un poco cuánto tiempo llevamos con este proyecto y cómo ha sido su historia, o por lo menos la que conocéis. Bueno, luego de la baja maternal, cogió el relevo de ejecutor de Revenue Benjamín, y yo he seguido siempre como ejecutora de marketing, y hace poquito que somos tanto ejecutores como líderes. Pues a este proyecto le tenemos un especial cariño, Jaime, porque fue uno de los primeros de la comunidad, cuando todavía no teníamos ese bagaje con proyectos, y también porque María fue una de esas valientes que no cerró el hotel, que tomó la decisión de seguir para adelante a ver cómo salía el invento, pero sí que decidió eso, el pedir un poquito de ayuda para echarle una mano. Estaba la plantilla en ERTE, había algunos procesos que no estaban establecidos, el funcionamiento no lo tenía muy automatizado, y por eso decidió contactarnos. Y nada, pues se ha hecho de todo. Se revisó la web, se le dio vida, se arreglaron pequeños fallitos que había, se puso mucho más visual, se le añadieron automatizaciones. Con los clientes, por ejemplo, se retomó la base de datos que tenía, que estaba muy desorganizada, no se estaba usando, y se empezó a trabajar con ellos, con el envío de new letters, con el envío de promociones. En redes sociales lo mismo, se le ha dado un aire nuevo, con un plan nuevo de medios, le hemos hecho hace poco hasta un reel, que tenía yo muchas ganas de, oye, que al final en Instagram lo orgánico está yendo muy hacia los reels, ha quedado el alcance a esto, y la verdad es que ha cambiado un montón, o sea, que hemos hecho de todo, de descripciones, de notas, toda la parte del marketing se ha cubierto. Dejo un poquito también que comente Benja la parte de revenue, si quieres. Benja. Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues yo empecé en este proyecto de ayudante de revenue con María Marina, que era la ejecutora, y como bien habéis dicho, cuando tuvo a su nena, pues me puse yo de ejecutor, pues bajo unas instrucciones que ella básicamente lo dejó todo bastante encarrilado, tanto se hizo una gestión a nivel de tarifas y, bueno, una categorización de pricing, pues, semanal, que al final para un negocio de ocho habitaciones, pues, siempre hay que intentar optimizar, y, como tú dices, rentabilizar el producto lo máximo posible, y eso es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Al final, bueno, pues, hemos liderado el proyecto en la última parte, y, bueno, ha sido un gusto trabajar con María porque nos la ha puesto siempre muy fácil y siempre con una persona muy accesible y que se puede tratar con ella y trabajar muy a gusto, la verdad. Sí, de hecho, hemos tenido hace poquito la última reunión, te dejo, y no hemos puesto sensible, la verdad, porque al final es que eso, crea una relación más allá de la propia gestión del negocio, ¿no? Sientes como tuyo el que le vaya bien o que le vaya mal y lo ves despegar, y la verdad es que te hace ilusión. Yo os digo que esto que estáis viviendo, yo que llevo muchos años en agencia y trabajando también como cliente de agencias y tal, esto no es normal, es decir, estas relaciones que se crean no es normal, y es porque tenéis ese espíritu emprendedor, y me gusta mucho, pues, también que vosotros representáis cómo se puede evolucionar, es decir, de ayudante a ejecutor a líder de proyecto, ¿ok? Y lo tenemos ahí todo muy bien establecido, muy bien organizado, muy bien escalado. María, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues encantada de veros a todos. Pues igualmente, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia desde tu punto de vista? Bueno, a mí la experiencia ha sido estupenda, yo contacté con vosotros, yo te sigo hace mucho, además hemos sido vecinos mucho tiempo, aunque tú no lo sabes. ¿De dónde? ¿De qué? ¿Porque yo he vivido en muchos sitios? En Las Rozas. Sí. Bueno, te sigo hace mucho y cuando llegó el momento del cierre, bueno, pues yo mandé a todos, somos tres, soy yo la propietaria, tengo dos chicos que trabajan conmigo, dos niños muy pequeños, bueno, total que me vi desbordada y dije, pues, ¿a dónde voy? Voy a ver qué está haciendo Jaime. Y enseguida contacté con vosotros, que estuve hablando con Mónica, y la verdad que para mí ha sido fundamental, porque en aquel momento, claro, como madre desbordada, como emprendedora desbordada y necesitaba, pues, esa mano derecha para, pues, para tirar adelante. Así que decidí no cerrar y tirar para adelante y yo creo que hoy puedo decir que Atroom sigue abierto y sigue siendo un éxito, pues una parte de eso se lo debo a tu equipo. Y a ti que estás detrás de todo eso. Así que, pues, solo puedo daros las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, María. Yo me vuelvo a quitar esa, entre comillas, corona que me habéis puesto algunos, porque realmente son ellos, yo solo os pongo en contacto y son ellos que son maravillosos. Bueno, pero yo creo que todos se contagian de tu espíritu. Sin duda. Pues, muchísimas gracias por la parte que me toca, María. Cuéntanos, en una palabra o en dos palabras, qué es este equipo para ti. Bueno, es que la palabra generosidad era la que yo tenía pensada, que la han repetido todos. Profesionalidad, entrega, hay mucho cariño, con lo cual se trabaja de otra manera. No sé, sabes, siempre he pensado que en las crisis siempre hay una oportunidad y pues yo la he tenido en mi negocio, he tenido también la oportunidad de conocerles a ellos. O sea que, bueno, pues vamos a sacar de todo lo malo algo bueno y vosotros sois parte de esa parte, de todo el horror que hemos vivido este año, pues ahí está la parte buena.